Buenos días, mis preciosos. ¿Cómo están? Feliz lunes a cada uno de ustedes. Feliz inicio de semana. Por aquí ando despierta desde bien temprano que estaba editando un video. Todavía no he terminado, pero ahora acabo de preparar cafecito. Aquí está y se lo voy a llevar a mi mamá. Ya son las 8 de la mañana y voy a subir a despertar a la princesa para irla acotejando, irla preparando para la guardería. Así que que tengan un día maravilloso. Déjenme ver si les abro aquí un momentico porque es que tengo, ahí me está haciendo bastante viento. Así que vamos a cerrar, vamos a cerrar. Y yo me pudiera tomar el café así porque es que huele tan rico y que no me hiciera daño en el sentido de que no me sintiera mal después de tomármelo. Yo me tomara café toditos los días por la mañana igual, pero que va, no puedo. Después me siento muy muy mal, pero es que huele delicioso el café, que rico y me gusta. Por aquí está Alex sacando ya todo lo que él necesita para preparar su desayuno. Bueno, se lo voy a hacer yo por supuesto, pero él pone ahí los ingredientes, ¿verdad? Pero para hacer esos cookies lo puedes quitar con la misma mano, no es necesario el cuchillo. Le haces un huequito ahí en el centro y ya. Ahí. ¿Viste? Y ya se falta el aceite. Ok. Ahora le voy a hacer su pan con huevito, dejan sacarle el otro. Él siempre se come dos. Ahí está. Voy a quitar el cuchillo que no es necesario porque con la mano simplemente se hace así, se le pellizca básicamente y se le hace un huequito ya en el centro. Ahí. Ya. Listo. Ya son las 9 menos 5 de la mañana y ahora que desayune, el Nico fue a llevar a Amelia a la guardería. ¿Por qué hicieron el refrigerador? Que ya estaba pitando ahorita. Y este, regresa para acá, que a las 10 entonces tiene que ir para la escuela, para las clases de preparación con su maestro. Estoy por aquí medio que acotejada. Nada más me falta peinarme bien. O sea, peinarme, o sea, el moño, hacerme, ponerme el moño. Y ya. Y entonces déjame prepararle aquí el desayuno porque ahorita voy a ir un momentico, cuando ya el Nico se vaya con él, voy a ir también a Balthy Amor a recoger los vestidos que ya me mandaron el mensaje que ya están listos en la lavandería. Y de paso pasar ahí a Interespar, a comprar un par de cositas que necesito para la casa, como detergente, azúcar, gel de fregar, cositas así. No tanto comida, sino cositas así del hogar que se van acabando, ¿no? Pero bueno, estaba preparando a la niña, tendía ahora mismo las camas. Tendí la de Alejandro también porque él haya, yo no sé de qué forma él durmió, que el ledredón estaba hecho una bolita dentro de la sábana esa. Entonces tuve que sacarlo y estirarlo muy bien, entonces se la atendí muy bien porque él siempre tiende su cama a su manera, claro está, pero lo hace, que es lo importante. Entonces ahora le voy a estar haciendo su pan con huevito. ¿Qué vas a tomar? ¿Te hago un té? Sí. Amelita, ayer el maní que quedaba aquí se lo comió. Le encanta, como le gusta el maní ese a esa niña. Otro día les había dicho que me compré el pañuelo ese blanco y todo porque tengo este que está roto, por aquí adentro tiene un huecado así, después si eso se los enseño, por es que, amor, es lo que tengo con este pañuelo que es súper viejo, viejísimo. De una pila de años, creo que era cuando, no sé si Alejandro ni había nacido y ya yo tenía este pañuelo, súper viejito que es. Pero bueno, dame cookie que voy a partir esto aquí. No sé si desayunar nosotros antes de irnos. Ahora aquí ando con mi moño característico, que qué cómodo, de verdad no tener nada de pelo en la cara, no me lo quito para nada ni me lo pienso quitar. Es lo más cómodo del mundo siempre, a ver con el pelo, con el pelo recogido. Déjame meter el pañuelito ya en la ropa sucia que está manchado y aquí está el hueco que tiene. Eso. Esa fui yo, como les dije en una ocasión, que lo planché y la plancha parece que estaba en lo máximo de lo máximo, que eso se quedó todo pegado. Acabó con el pañuelo, pero eso fue hace una tonta de años, pero de igual manera yo lo sigo utilizando, como les digo. Nada, mi mamá ya está lista también, Ale ya también está listo, ya desayunó, ahora el Nico lo va a llevar para la escuela y más atrás salimos nosotras entonces para allá, para el Valtiamor, a buscar los vestidos e ir un momentico a interéspar, como les dije. Así que eso va a ser rapidito porque tengo que regresar, que hace muchas cosas aquí de la casa como tal, de organizar, doblar. Tengo que doblar todo eso que está ahí, más toda otra cantidad de ropa también negra que estuve lavando. La tengo que doblar también, lavar como cuatro pares de zapaticos de Amelia entre estos. Así que los voy a poner para el baño, para que no se me olvide revisar los tenis míos también. Uy, cuidado que les di un golpe, a ver si los tengo que lavar. Y entre eso, muchísimas otras cosas. Edita, mira ahí los tengo todos amontonados, uno, dos, tres y cuatro zapaticos de la niña. Revisar también los tenis de Ale, a ver si tengo que lavar, porque los tenis blancos me gustan siempre cuando uno se los... O sea, tanto los míos, de los niños, que estén limpiecitos siempre. ¿Ya estás casi listo? ¿No tienes que llevar ninguna libreta ni nada hoy? Yo me voy a llevar esto, para que no sé dónde poner los restos. ¿Las hojas? Ah, yo tengo una carpética vacía, ¿hay que hacer que esté una carpeta? Para que no te lleves eso así. Primera, me voy a llevar un poquito de hoja. Ah, ya, cuando tiene el receso, dice que puede dibujar ahí en ese cuaderno. Bueno, dale. Ahora que voy a ir allí, a mí se me había como pasado por alto, no sé, voy a probar, vamos a ver qué tal me dicen, y llevar este polo Víctor, este, sí, esta blusita, a ver si me le pueden quitar estas manchas. No sé si ustedes lo pueden ver, creo que no, no se nota tanto aquí, pero sí se ve súper amarilla lo que es toda esta zona, esta zona y aquí. ¿Y qué fue eso, mi amor? Una plancha, la plancha, esta moradita, que yo me puse a planchar la ropa blanca con ella, y tanto esta blusita como otra, pero la otra, no me preocupa tanto, se me manchó justamente toda esta área. Y ahora ya me pregunto, ¿y por qué simplemente en esa área? Si yo planché todo correctamente, pues delante, pues detrás. Entonces, me lo manchó. Lo quiero llevar a ver si me lo pueden quitar, porque ya yo lo he lavado con de todo, de todo le he echado a esto y no se le quita. Y me encanta este polo Víctor, súper bonito, básico. Con esto de aquí me gusta muchísimo, este lo compré en Sarina este verano, pero no lo quiero despediciar, pero se ve muy feo eso amarillo, así se ve súper manchado. Ahí tal vez no lo pueden ver por la luz, pero sí que está bastante amarilla toda esta área de acá. Entonces, ahora que voy a ir hasta allí, digo, eh, no se me encendió el bombillo la otra vez cuando fui a llevar los vestidos, de llevarlo también, a veces me lo podían quitar. Voy a llevar, porque no hay peor gestión que la que no se hace, y preguntar, si me dicen que si lo pueden quitar, pues genial, si no, pues ni modo, ya veré qué puedo inventar. 10 en punto, somos casi las primeras en entrar, porque bueno, lo de la lavandería está aquí atrás, pero no hemos desayunado, y a este estómago hay que agregarle algo para uno poder ser productiva en el día de hoy. Un cosquilleo que tenemos. Soy mamá que tenemos un cosquilleo. Andamos solitas. Sí, sí, andamos solas ella y yo. Entonces, primero nada, vamos a desayunar algo, y ya después de vuelta recogemos los vestidos, entrego el pullover, a ver si me lo pueden quitar eso, y pasamos allá a InterSpar. Me encanta venir, si ahora ya viene el frío, no, ya se siente ya. Me encanta venir así tempranito, que no hay nadie. Apenas son las 10 de la mañana. Yo recuerdo que hacía eso mucho cuando iba al Centro Comercial Europa, el que está en el centro de la ciudad. Este todavía no existía. Y eran las menos 10, 10 menos 10, y ya yo estaba ahí en la escalerita, como la primera. Porque es que es como que la tienda para ti sola. Ya cuando ya son las 12 de día, ya sí se pone ya lleno de gente, y qué decir de fin de semana. Eso es repleto. Pero días entre semana, venir tempranito, me encanta. Vamos a ir aquí a Porto Manufactura, que ahí tienen sanguichitos, panini. Vamos a desayunar entonces. Algo aquí. No, no, saco yute, porque los de jugo. ¿Saco yute? Sí. ¿Viste? Vamos a comer de esto, ¿eh? Aquí. No, dulce no. Ay, me encantan estos. Ay, qué rico. Estras, siete doble utra. Pan con algo. O pizza, si quieres. No, no, pizza. Pizza, ¿no? Mira, este es panini con pollo y albahaca. Este tiene atún. Estos son unos hot dogs con salsa barbecue. Estos son unos sándwiches con pechuga de pollo. Y estos son con prosciutto y pavo. Bueno, eso es con espinaca, huevo y queso. ¿Cuál quieres? Este que está aquí, es un otro que es cosa de eso. Este que está aquí me dice que era con pollo. Y albahaca. Ese. Ya está. Yo quiero ese también. Al final le estuvimos pidiendo dos panini con pollo. Y albahaca. Y dos limonadas de frambuesa y limón. Así que es lo que vamos a estar desayunando. Pero miren cómo está esto aquí de dulce. Qué rico. Qué rico, Dios mío. Mira esta. Qué rica se ve. Por Dios, la vida. Y para allá también lo que hay. Miren para acá. Qué delicia. Ay, Dios mío, santo. Aquí está ya el panini. Y estamos esperando las limonadas. Así que buen provechito. Si alguno ustedes va a comer algo ahora. Y por aquí la limonadita. Así que está bien rico esto. El panini. Así que buen provechito nuevamente. Aquí estamos en la tienda familia. De hecho se llama así. Familia. Y esta tienda acá en Rusia. Es bastante popular. Porque vende muchas cosas de buenas marcas. Pero con un descuento increíble. Incluso hasta el 70%. Miren esta cartera es de Aldo. Es de la marca Aldo. Y para que tengan una idea. Es que le ando buscando una carterita a mi mamá. Que sea pequeñita. Esta costaba 9.999. Todo el 9 rublo. Y está a 67% de descuento. Y costando ahora 3.259. Que te ahorras 5.499. Básicamente. Entonces tienen muchas cosas así. De diferentes marcas. Que son. Que te pueden costar un poquito. ¿No? Y están en muy buen descuento. ¿Es la misma marca? Sí. Es la misma marca esa. Pero esta está más bonita yo creo. La que tú tienes. ¿Qué te lo digo? Este tarugo lo tiene aquí. No Mimi. Porque eso tú lo cierras y son dos bolsillos. Pero bueno. Coja que allá ven. Y estas están bien bonitas también de acá. Estas son de la marca Mex. Y esta. A ver. Costaba. En tiendas costaba 12.399. Tiene un 59% de descuento. Y aquí cuesta 4.999 rublos. Está bonita. Pero sí. Mi mamá quiere una carterita así. Mijo menos. Pequeñita. Como esta que yo uso. No. Para el día a día. Porque las que ella tiene es tan grande. Y la blanca que es esto. Que hubo comprando el otro día. Es como más así. Como para salir. Entonces algo así como. Para algo rápido. Pues esta larga cantidad. Sí. Sí. Entonces en la tienda familia. Hay de todo. Muy preciosos. De hecho. Está esta parte que es de las marcas doradas. Como ellos le llaman. Está la parte de los niños. La parte de los hombres. La parte de las mujeres. Y también tienen la parte de decoración. Cosas para el hogar. Zapatos. O sea. Un montón de cosas. Y te lo encuentras. Lo fácil de aquí. Es que todo lo puedes encontrar así. Por las tallas. Por ejemplo. Si eres hombre. Y eres la 52. Te vas para la parte de la 52. Solamente que sabes que ahí es donde lo vas a encontrar. Y en nuestro caso. Si eres mujer. Por ejemplo. Mi talla. Viene siendo la 44. A veces la 46. Me voy directamente para esa zona. Aquí. Recuerdo que compré dos pantalones. Uno me costó como 400 rublos. Súper baratico. Que eso viene siendo casi menos de 4 dólares. Y en realidad. En tiendas. Ese costaba muchísimo. Más. Y estaban súper lindos. Los tengo allá en la casa. Y que ellos siempre se están poniendo cosas nuevas. Por ejemplo. Mira. Yo vengo siendo de estos. De las chaquetas. La 46. Entonces. Me voy de aquí a la. Bueno. 46. Nada más que hay cuatro cosas. Pero para que tengan una idea. ¿No? Cómo básicamente. Viene siendo esta tienda. Ya estas son tallas grandes. De mujeres. Y por allá. Es donde entonces. Estaría la 44. 46. Que es lo que vengo siendo yo. Nada más creo que es la 50. 52. Y así. No te pierdes. Y simplemente vas directo. A donde está tu talla. Igual que las que tenemos. Pero en negro. Sí. Por eso es tu talla. Si es tu talla. Cógetela. No. Mi hija. Sí. Si negro es tu color favorito. Y mira. Lo que les vengo diciendo. Este está en un descuento de 66%. Costaba 4.499 rublos. Y ahora cuesta 1.529. Miren. Esta parte de acá. Es de decoración y cosas. Para el hogar. Aquí yo compré unos cojines. Que son los que tengo. En una sala. Donde está la chimenea. No sé si los tengan aún. Por aquí. No. Creo que ya. Creo que ya no los tienen. Porque yo compré 5. En aquella ocasión. Y los compré aquí. Miren como tienen las toallas. Alfombras. Cortinas para los baños. De todo. Realmente. Miren estas. Qué lindas están. Dios mío. Qué color más hermoso. Y con eso dorado. Así que les resalta. Está súper bonita. Te lo estoy diciendo. Que son los 42. Lo que te estoy diciendo. Que ya se aporta. Así no. Lo pusieron ahí para ti. Y con un descuento buenísimo. Y están bonitas. Ni se nos está el dedo. Que no se me encuentre. Se llama que ni se encuentra el dedo. Se te perdió. Y están bien bonitas. Para el frío. Ahora ya. Y están en un 97% descuento. Casi mami. Casi baratica. Pero niña. Esas botas costaban 49 mil rublos. Qué marcas estas. Mira a ver. No estoy equivocando. No. Ahora cuestan 1.369. Como tan caras así eran. Casi 50 mil rublos. Con esta botas. A ver. ¿Tú sabes cuánto es eso? Esa no me coge la corriente con la nieve y el agua. Tiene cantidad de bolas. A ver. Eso ya dice. Precio en otras tiendas. 49 mil 199. Y aquí cuesta 1.399. Un 97% descuento. Están súper lindas. Hiciste el pan del año. Mira. Usted ha hecho el pan del año. Vamos aquí en la parte de las marcas doradas. Bueno. Las marcas de diseñador. Como dice. Hiciste el pan. De casi 50 mil rublos. A mil y pico. No. Eso no se cree. Se dice y no se cree. Y ahí mamá haciéndose de sus cositas. Para el otoño. Porque para el otoño. Ella no tiene abrigo de ese estilo. Dice que el capo. Un negro con eso. Con eso. Viste. Y te pega la cartera dorada con. Con los botas. Estamos aquí en la lavandería. Y mamá cuando pasó para allá los vio. Ya los vi dónde están. Así que. Ahora recogemos eso. Y vamos a ver. Para decirle lo de él. Tiene un ojo clínico tú. Lo de esta. El culoito. Tiene un ojo clínico. Miren. Esto lo entregan. ¿Viste? Por ahí en planchadito. Todo divino. Ahora vamos a ver. Cómo ponerlo ahí en el carro. Que no se estrujen. Estamos aquí en Interespar. Acabo de coger platanitos. Normales. Pero miren estos. Platanitos rojos. Qué bonitas. Se ven todas las frutas. Por ahí me encanta la parte de las verduras. De ver todos los colores así. De los pimientos y todo. Se ve súper lindo. Así que nada. Vamos a ir. Eligiendo las cositas que necesitamos. Así para la casa. Que lo tengo todo como siempre. Anotadito en el teléfono. Para que no se me olvide. Miren qué lindo. Ay. Me encanta. Voy a comprar berenjenas. Que mira qué lindas se ven. Pero lindas. Mira cómo brillan. En este producto. Para hacer chocolate caliente. Dice que es un producto de Alemania. Así que. Lo voy a estar probando. A ver qué tal. Porque tengo no sé cómo ganas así. De algo así. De chocolate. De chocolate. Pero. Voy a probar este. A ver qué tal. Así que pues. Por aquí andamos. Voy a comprarlo aquí. Vistecito. Esto lo voy a hacer hoy mismo. Cuando llegue. Lo voy a estar adobando. Y compré un de estos grandes. Para después hacerlo en el horno. Otro día. Bueno ya terminamos. A mí me gusta aquí. InterSpar. Porque uno se encuentra. Muchas cosas de otros países. Por lo mismo. Porque es InterSpar. Así que quiero probar eso. A ver qué tal. Y voy a reemplazar. Los cacharritos. Como le diría a mi mamá. Y mi tía. Los cacharritos de la cocina. Donde. Revuelvo las ensaladas. Mezclo todo. Y eso. Ya están viejitos. Vamos a reemplazarlo por estos de aquí. Y como siempre. Hemos traído nuestras propias bolsas. Estas grandes de aquí. Que son bastante resistentes. Así que ya terminamos aquí. Y nos vamos ya para la casa. Anda. Ahí va mamá Julia. Dale Mimi. Ahí va mamá Julia. Con su compra. Se está acabando el mundo. ¿Qué tal hace bien? Lo que lo madre de Dios. Y me daré menos mal que el carro no está estacionado. Lejos está aquí mismo. Ya llegamos aquí a la casa. Y aquí están de trabajo voluntario. Mi hermano. Y el Nico. Ale seguro está ahí arriba. Porque bueno. Ya es la única. Nos cogió el tiempo a mi mamá. Y a mí por allá. Está diciendo todo lo que estaban haciendo. Alejandro está montando bicicleta me dice. Anda por aquí afuera. Así que nos vamos a subir todas las cosas al mercado. Déjame meter el carro allá para adentro. ¿Tú puedes con todo eso? Hércules. Dale. Y para que después más tarde. El Nico pueda guardar el de él. Bueno cuando termine. Puede guardar el de él. Por si empieza a llover que no coja. Que no lo coja el agua. Que no lo coja la lluvia. Pero sí me dijo que Ale estaba por ahí montando bicicleta. Tengo un hambre. Que no la brinco un chivo. Que no la brinco un chivo. Ya es la 1 y 40 para ser exactos. Y me duele muchísimo la cabeza. No sé si es porque hoy me hice el moño muy apretado. O que cosa es lo que es. Pero me duele mucho. Que hasta me tuve que quitar a mitad de camino. Los espejuelos de la vista. Pero nada. Déjame meter esto. Y irme para adentro a comer algo. Bueno aquí están los vestidos. Dice mi mamá. Bueno. ¿Cuándo será la próxima ocasión? Que no los vamos a poner. En cuanto al pulovito que llevé. Me estaba explicando la señora que los recibió. Que sí. Que lo pueden hacer. Lo único que yo tenga en cuenta. Que esta decoración que tiene delante. Como es pegada. Toda esa decoración de las perlitas. Que bueno. Van a tratar lo posible. Me estaba explicando a ella. De la manera que lo pueden hacer. Para que no sufra ningún tipo de daño. Pero por si acaso. Que me avisan primeramente. Que me ponen al tanto. En caso de que algo. Se le vaya una perlita. O algo así. Pero bueno. Vamos a ver ya. Cuando me manden el mensaje. En estos días. Aquí estoy mirando. Que han recogido más peras. Cuando me manden el mensaje. En estos días. Pues ir a buscarlo. Y ver cómo queda. Que han recogido peras. Y manzana. Dice el Nico. ¿Qué han hecho? Tremendo trabajo voluntario. Allá afuera en el patio. Que han hecho de todo. La verdad que sí. No se pierdan. Esta salita. Esta faldita. Para Amelia. Es más bien un short. Es un falda short. Es un shortcito. Pero entramos ahí un momentico. A Gloria Jeans. Y ustedes saben. Yo soy fanática. De comprarle la ropita. A los niños. En esa tienda. Me encanta muchísimo. Porque hay cosas muy bonitas. Y siempre tienen cosas en oferta. Pero bueno. Esto sí lo sacaron ya. A la hora de otoño e invierno. Y bueno. Fue lo único que compramos ahí. Pero es que lo vi así tan chulo. Y yo dije. Ella es tan menudita. Tan desgadita. Que le voy a coger la 92. Ya básicamente. Ella viene usando la 98. Pero bueno. Digo. Le voy a coger la 92. Porque es que es tan desgadita. Y ese shortcito. Dice mi mamá. Está súper lindo. Mi mamá se compró un abrigo. Súper lindo. Allí en la tienda familia. Negro. Que le va a combinar súper bien. Con su bota. Que ya la estaba mirando ahí. Y con la cartera. Y se la capa. Ay Dios mío. Entonces le va a quedar súper lindo. Le quedó. O sea. Se lo midió allí. Y le quedó súper bien. La cartera también. Porque ella estaba ansiosa. Por una así. Pequeñita. Y digo. Mami negro. Que eso te combina con todo. Negro. Te pega con todo. Y esa. Mira. Es negro y dorado. Y las botas también. Así que ella tiene. Para ahora el otoño. Que ya el frío. Ya está ahí. Tocando la puerta. Estos son guantes. Un paquete de guantes. Talla L. Que ella se los trae 100. Así. Igual que blanco. Mami es fanático que la ropa negra. A ella le encanta. La ropa negra. La amarilla y la negra. La ropa amarilla y negra. Y yo no. Yo soy todo lo contrario. Yo de ropa blanca y clara. Y de colores. La capa. A ver. Yo le estaba diciendo. Que ese se parece. Al que yo tengo amarillo. Y en los botones y todo. Tengo la luna incendida. Pero se ve oscuro. Ahí. Perfecto. Ay mami. Se ve oscuro. Déjame ponerme a este lado. Ay. Ahora sí se ve mejor. Divina. La cuerpa. Oh. Te quedó bien. Te queda bien. Con tus boticas. Para el verano. Para el verano. Para ahora ya cuando. Pero ese es ahora el frío. De ahora del otoño. Pero para otoño así no. No tenía nada así tan eso. Pero bueno. Estaba súper bien. Estuvimos tremendo tiempo en esa tienda. Mirando y mirando. Sobre todo. Bueno. Eso fue lo que compramos nada más allí. Para mi mamá. Pero estuvimos mirando y mirando y mirando. Porque hay muchas cosas. Y lo de esa tienda es que tienes que buscar y rebuscar y rebuscar y rebuscar. Hasta que tal vez puede ser que encuentres algo que te guste. Ustedes saben como nos dicen. El regalentado. Esto es de todo un poquito. Hay por aquí. Y ahí está esa casolita que hay un poquito de frijoles. Así que lo vamos a echar el que quiera coger arroz. Y mi mamá ayer estuvo haciendo jugo de melón. Junto con moras. De aquí del patio. Así que ha quedado así. Súper rico. Después de ese picnic. Nos hemos dado una dormida. Casi todo el mundo aquí. Tremenda. Yo me desperté hace como 20 minutos. Son las 5 y 20. Y dormí cantidad. Mi mamá todavía tiene la bolsa con las cosas. Estoy sintiendo que ya el Nico está cerrando la puerta del garaje. Porque él se fue a buscar a la niña. Al está comiendo algo por ahí. Que lo siento con plata y cosas. Así que ya ahora. Mira lo que está. Ahora ya él tiene que abrir la puerta. El Nico seguro. Subiendo ya con Amelita. Pero qué dormida nos hemos dado. Dios mío. Pero qué rico dormir. Que yo me levanto tempranito. Y ya estaba. Después de toda esa comedera. Que fue como un mezclado ahí. Espectacular. Ya todo el mundo quedó tieso. Sinceramente. Entonces estoy aquí terminando de editar el video. Que estaba editando hoy bien tempranito por la mañana. Ahí ya. ¡Dime! ¡Ya voy! Y me voy a poner a adobar rapidito la carne. Que voy a cocinar en el día de hoy. Porque la voy a cocinar un poquitico más tarde. O sea. A comer un poquito más tarde. Porque aquí todo el mundo todavía está como un poco normal. No. No hay desambre para comer tan temprano a las 7. Ni nada. Si no. Tal vez 8 y media. Por ahí. Vamos a comer. Así que déjame terminar aquí. Primero. Bueno. Primero que todo. A ver, Cuquito. Vamos a ir a ver a Meliama. Y ya lo que me queda no es nada para terminar. Vamos a ir a ver, hermanita. Corre. Corre. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde está la nene? ¡Ay! Aquí está la nene. Aquí está la nene chiquitica que ya llegó. ¿Qué es eso que está ahí en el piso? Alejandro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué oscuridad? ¿Qué? ¿Qué es eso que está ahí en el piso? No, porque así. A ver. Ah. ¿Tú lo has traído de la guardería? Sí. Ven aquí, mi chiquitita. Ya se ven aquí. La corcita linda. Ya llegó. Con una cantidad de dientes. ¿Tiene más dientes? Bueno, tenemos. Tenemos más dientes que unas cabezas de ajo. A ver, tú también. Ale no se va a querer reír porque se le cayó una muela hace unos cuantos días. Entonces, ya ustedes saben cómo se pone él. Ya ustedes saben cómo se pone él. Tiene más dientes que una cabezas de ajo. Tiene más dientes que una cabezas de ajo. ¿Cómo te fue hoy? ¿Te fue bien? Mira, ahí quiere dar un abrazo. Dale, dale. Ay, Dios mío. Qué rico son los más hermanitos. ¿Te lo comiste? ¿Te lo comiste? Dale, a jugar con mi hermanito. ¿Te lo comiste? Por aquí estoy haciendo un ponchecito de manzana, pera y cereza. Las cerezas andan por aquí abajo. Una, bueno, como se le llama más bien aquí en Rusia, campot. Entonces, para que le dé un poquitico de color, ahí pueden ver, le puse unas cuantas cerezas también. Pero más bien lo estoy haciendo de manzana y pera. Y esperar a que se enfríe. No le estuve poniendo ni canela, ni clavos de olor, ni nada de eso. Porque más bien lo vamos a tomar como un refresco. Esperar a que se enfríe. Y ya luego ponerlo en un pomo y para el refrigerador. Como un refresco, una bebida así, refrescante y bien rica. Por aquí ya ando en proceso de cocinadera. Estuve adobando todos estos filetitos de cerdo. Los voy a poner ahora en la bandeja del horno. Ya el ponche está listo. Simplemente estoy esperando a que se enfríe. Por aquí estoy hirviendo una remolacha. Y aquí tengo calabacín. Así en rodajas. Y los voy a estar, ahora mismo no sé si los pongo en el horno también con la carne. O si los hago así pasaditos por aceite, pero empanizado con harina. Y luego voy a hacer una ensaladita. Y esa va a ser la comida del día de hoy. Los filetes están bastante grandes. Pero los piqué todos, los adobé. Con bastante ajo, especias. Le puse un poquito de mayonesa. Y para el horno va. Miren, mi proceso es así. Ha quedado la carnita. Por aquí estuve haciendo una ensalada con lechuga, tomate y pepino. Calabacín frito por acá. Y esto fue una remolacha que estuvimos preparando mi mamá y yo. Bueno, la hervimos muy bien. Y ahora la estuvimos preparando con un poquito de vinagre. Y mi hermano y ustedes saben, arroz y frijoles. Así que con el provechito se van a comer agua ahora. Oye, el platico de Amelia. Mi chiquitita. Que no estaba puesto en su plato. Y dice, amigua. Por aquí terminamos de comer esta carne. Está súper rica. Bien suavecita. Ya se recogió todo aquí en la cocina. Este. Y ahora voy a poner el poncho que estuve haciendo. Lo voy a poner entonces para los pomos. Que ya lo colé. Todo muy bien. Quedó súper bien. Déjame echarle también agua a la bandeja del horno. Para que se quede en remojo. Aquí fue donde estuve haciendo la carne. Echarle detergente. Y un poquitico de agua. Y nada. La cocina estaba todo fregada. Lo único que hay es que guardar las cosas. Así que aquí ya me despido. Ya van a ser las 10 de la noche. Un besito bien grande a cada uno de ustedes. Por aquí anda esta muñequita. Que tengo que bañar la que está en candela. Así que nos estaremos viendo en un próximo videito. Gracias siempre por estar aquí con nosotros.